Algunos consejos que te servirán para prevenir esta pandemia Y no permitir que este mal sea poder de ti, que este mal sea poder de ti Primero usa unos guantes, una mascarilla, grandes zapatillas Inocente el soporte, coronamos, respetamos, respetamos Protégete, protégeme, a ti protegerse, juntos venceremos Es nuestra unión, es nuestra nación Y no te protege, no te agarrar a ella Te llevará al hospital, después se funeran Te llevará al hospital, después se funeran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!